Buenas tardes a todos, a todas, a todos, profesoras, profesores, tanto aquí en la presencia como en el espacio virtual. Vamos a dar inicio. La Universidad de Antioquia y su Facultad de Educación, Departamento de Pedagogía y el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica, a la vez que el Colegio de Maestras y Maestros, que orientan el espacio de formación Historia, Imágenes y Concepciones de Maestro, IMACON y la Revista Digital Territorio de Educación y Territorio, se complacen en presentar en una segunda oportunidad la cátedra Jesús Alberto Echeverria Historia y Formación de Maestras y Maestros. Esta cátedra. En principio, quiero pues agradecer al público asistente, tanto en su presencia como de manera virtual. Agradecemos especialmente a la profesora Gloria Herrera Casilimas, que nos acompaña hoy en calidad de ponente. Voy a comentar algunas cosas en referencia a esta cátedra y a su horizonte. Esta cátedra inició ya hace dos meses. Es una cátedra que tiene como objetivo instituir un espacio de diálogo y reflexión en torno a aspectos históricos, culturales, sociales, epistemológicos y políticos referidos a la educación, la pedagogía y la formación. A través de esta cátedra, el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica dispone de un escenario académico, ético y político, toda vez que no solo reconoce a uno de sus fundadores, ciertamente al maestro Jesús Alberto Echeverri. También despliega un escenario de preguntas, debates y reflexiones en torno a la pedagogía, la escuela, los maestros y las maestras, entre otros. Esto en un momento necesario, pues parece que ante las premuras económicas y los avatares de la política nacional e internacional, olvidamos la razón de ser de nuestra universidad, el pensamiento y la formación. Esta cátedra nos reúne de nuevo en esa intención, esa necesidad de repensarnos para lograr más asertividad en nuestro ser y hacer y cumplir con nuestro objetivo, aquel de ser espíritu transformador y renovador de la sociedad. La cátedra, por supuesto, es un reconocimiento al doctor y maestro de muchos quienes nos escuchan y muchos de quienes están aquí presentes, incluyéndome, el maestro Jesús Alberto Echeverri. Sin embargo, a través de él, este espacio de diálogo y reflexión hace eco de los muchos hombres y mujeres que Echeverri es. Recordaremos una cita recurrente del maestro y amigo Echeverri, aquella de, abro comillas, un hombre es todos los hombres, haciendo eco de su maestro Borges. En Echeverri se reúnen sus más cercanos, por ejemplo, la maestra Olga Lucía Zuluaga. También tradiciones, conceptos, autores, experiencias y relatos que nos permiten leer, analizar, problematizar y cuestionar nuestro presente. En Echeverri, el grupo Historia de la Práctica Pedagógica, ya con más de 40 años de tradición e historia, da cuenta de una continua búsqueda, una constante intención, aquella de fundamentar y visibilizar al maestro en su dimensión intelectual. Esto mediante procesos de investigación histórica, cultural, social y pedagógica, retomando herramientas de la epistemología. Hay autores como Bachelard, Canguillen, Cegarab, entre otros, y muy especialmente la arqueología y la genealogía que proponía el filósofo Michel Foucault. Sea esta la oportunidad, entonces, para desplegar lo que bien Echeverri conceptualizó como un dispositivo formativo comprensivo, una estrategia analítica y metodológica que posibilita, en palabras de Echeverri, abro comillas, formaciones pedagógicas, didácticas, curriculares y educativas que buscan hacer comprensibles las formaciones que se dan en la enseñanza, la formación y el aprendizaje, posibilitando que las acciones de maestros, formadores y alumnos maestros puedan ser conceptualizadas, narradas y hechas y madres. Así las cosas. Voy dando la palabra a la profesora Gloria Elena Herrera Casilimas, doctora y magíster en educación en la línea de formación de maestros de la Universidad de Antioquia, profesora de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana. Entre sus publicaciones y trabajos académicos, destaca su tesis de investigación doctoral titulada, abro comillas, panorama histórico, políticas y resistencias, reestructuración y acreditación de las escuelas normales de Colombia, orientada por el maestro Jesús Alberto Echeverri. Entre otros, en las publicaciones escritas de la profesora, destacan, tejiendo caminos de esperanza, la formación de maestros en contextos de vulnerabilidad, la formación del maestro como sujeto de saber pedagógico, las prácticas pedagógicas en las escuelas normales superiores, 1997-2002, y bien, entre otros. La doctora nos llevará a pensar y conversar en torno a su ponencia titulada Jesús Alberto Echeverri al encuentro de la tradición normalista. Quiero informarles, ya para terminar, que la ponencia tendrá una duración de 30 a 40 minutos. Posteriormente, abriremos el micrófono para preguntas y comentarios. También recordarles que la cátedra continúa y que el 12 de septiembre, a esta misma hora, tendremos la ponencia del profesor Bernardo Barragán Castellón, titulada Campo conceptual y campo narrativo, el camino híbrido de la pedagogía, y que el 10 de octubre, también a esta hora, tendremos la ponencia a cargo de la profesora Isabel Cristina Calderón, titulada Interrogar la especificidad de la formación de maestros, comentarios a propósito de la noción del dispositivo formativo comprensivo. Sin más, muchas gracias profesora, un aplauso, y que hay un gran respeto. Buenas tardes a todos, a todos, un gusto verlos y verlas, de alguna manera, siempre somos los mismos, ¿cierto? Es decir, siempre acudimos a los encuentros que nos auguran cierta familiaridad, cierta cercanía y ciertos afectos. Agradezco la invitación al colegio de historias imágenes de maestro, igual el grupo de historia de las prácticas pedagógicas y el departamento de pedagogía por esta invitación, pero en especial por la iniciativa de esta cátedra en torno a la existencia, el pensamiento, el significado del maestro Alberto Echeverry en el campo de la formación de maestros. Me corresponde hoy hablar entonces del encuentro del maestro Echeverry con las escuelas normales, un punto en el cual convergemos ambos, ¿sí? Que me llevó ese encuentro de Alberto Echeverry con las escuelas normales, me llevó a mí también a ser parte de ese mundo del cual nunca antes pensé acertar, ¿cierto? Es un tema complejo que tiene que ver con un personaje supremamente especial del maestro Echeverry, ¿quién es el maestro Echeverry que representa en su mundo existencial, en el mundo académico, en el campo de la investigación? Y el surgir de este personaje está unido, el movimiento pedagógico está unido a las búsquedas académicas, intelectuales de reivindicar un espacio para la pedagogía y para el maestro. Y en este sentido, entonces, este encuentro entre este personaje y las escuelas normales es un espacio complejo, el cual voy a tratar de relacionar. Desde esa perspectiva, entonces, necesitamos mirar qué pasó en ese encuentro, quiénes eran esos dos espacios de encuentro, qué pasó allí, qué donó ese encuentro de relación entre las escuelas normales y el maestro Echeverry, y qué donaciones dejan para pensar la formación de maestros, para pensar también en las políticas públicas, etcétera, etcétera. Entonces, este encuentro se da en el marco de las circunstancias históricas determinadas. En primer lugar, se va finalizando el siglo XX. En las dos últimas décadas del siglo XX fueron para las escuelas normales dos décadas muy azarosas, en tanto que la tecnología educativa, las reformas educativas de la edad de 70 habían puesto en resquebrajamiento una tradición de formación de maestros, que en este periodo ocupaba un lugar especial, en tanto que fueron las primeras instituciones de formación de maestros que fueron fundadas en Colombia en el siglo XIX, de manera específica en 1821, desde la construcción de los ideales del Estado y la República independiente, en la independencia, con relación a construir un Estado de ciudadano. Y en ese sentido, en estas dos décadas, las escuelas normales se encuentran también cuestionadas en su validez. Es decir, casi yo diría que el siglo XX y el siglo XXI, las escuelas normales siempre han sido miradas con recelo, con desconfianza, con un cierto nivel de desconfianza frente a su capacidad intelectual y académica para formar maestros, y seguimos en esa situación. Entonces, en ese momento, por ejemplo, las investigaciones realizadas por la maestra Arcelia Tresanos plantean, la escuela normal en Colombia actual ha perdido esa función de acreditar y avalar a aquellos que poseen el método para enseñar todo a todos, puesto que los textos elaborados por la Administración Educativa Nacional se encasilla a esta institución en un modelo tecnológico que distorsiona su función real, pues ya no forma maestros sino técnicos. Entonces, igualmente, en el decreto de 1978, que elimina la formación de maestros en las escuelas normales y convierte en un bachillerato pedagógico, da para que el grupo de Federici, uno de los grupos investigativos que surge del movimiento pedagógico, plantee que con este cambio, que no es una simple sustitución de palabras, entonces, culmina, es decir, se entierra el proceso y se da una disolución de toda una tradición pedagógica. Entonces, esas dos décadas están marcadas por una situación de crisis para las escuelas normales. En esta situación de crisis también, para ustedes, ustedes son conocedoras, que después de la segunda mitad del siglo XX de las políticas internacionales, entran a tomar mucha influencia en el campo de las políticas educativas. En ese sentido, la misión francesa de 1968, en su informe, informe sobre el estado de las escuelas normales y una política para reestructurarnos, siempre la reestructuración de estado ahí como amenaza, cuestiona entonces la capacidad de las escuelas normales para formar maestros y objeta en su currículo que hay muchas materias pedagógicas, que para que la práctica pedagógica, que para que la escuela en exa, y considera que la formación del maestro tenía que darse en las disciplinas académicas y no un testigo tanto de pedagogía para que la escuela. En 1978 también, el proyecto que tiene el Ministerio de Educación con Naciones Unidas plantea otro informe sobre el estado de las escuelas normales, porque con la necesidad entonces de ubicar cómo ese sistema de las escuelas normales puede ser más eficiente, más eficaz, más económico, y en ese sentido dice que solo el 29% reúne algún nivel de calidad, pero que las demás, en primer lugar, son demasiadas. O sea, que para qué tanta escuela normal. Y en segundo lugar, que sus programas están desactualizados porque no están regidos por la planeación educativa, por los objetivos, por una evaluación que dé cuenta de resultados verificables, cuantificables, etcétera. Entonces, en ese sentido, es una muestra solamente pequeños elementos que no me decían cómo las escuelas normales en esas décadas del siglo XX que sufrieron un recobrejamiento por las políticas públicas en educación, pero también son miradas con desconfianza. Y hay una oleada, una vida que se abre en el mundo, también en toda Europa y en muchos países de América Latina, y es la eliminación de las escuelas normales. En ese sentido, se da el marco de la Ley General de Educación, la Ley 115, que todos ustedes saben que se oficializa en 1994, como bien el cual los maestros, es decir, el movimiento pedagógico gestado en toda la década del 80, deposita en esa Ley General de Educación sus más grandes aspiraciones y muchos de los exponentes y directivos, digamos, constructores de esta ley, hacen parte del movimiento intelectual de la educación en el país. En especial, el FECODE juega un papel muy importante en la elaboración de esta Ley General de Educación. Sin embargo, las escuelas normales conocen que en el proyecto borrador de la Ley 115, las escuelas normales desaparecen del panorama de la formación de maestros. Y esta tarea está únicamente destinada a la facultad de edad. Es decir, la Ley 115 representó en ese momento una amenaza de existencia. Sin embargo, pese a que yo considero que las escuelas normales siempre han sido muy pasivas frente a las políticas públicas, frente al gobierno, esta vez no se quedaron así tan pasivas. Creo que también toda la gesta magisterial de la década del 80 y también todos los movimientos que se dieron en torno a las ideas religiosas en América Latina también generaron en este movimiento elementos que llevaron a que las escuelas normales no se quedaran impávidas, sino que se movilizaron. Muestra de ello son las noticias, los registros, los escritos que hay en las escuelas normales, en los diarios pedagógicos, en los historiales, que muestran cómo en el 93 se dio una gran marcha de las escuelas normales a Bogotá con relación a ir al Senado a discutir y a hacer presente la importancia de las escuelas normales para los territorios. Las escuelas normales en ese momento eran más de 210 escuelas normales. La mayoría, y sigue siendo todavía una forma especial de existencia de este tipo de instituciones, es que existen pequeños poblados, poblados de muy poca desarrollo, es decir, no tienen estos espacios, no son los grandes centros culturales, industriales, en donde siempre han recibido las universidades, sino que son pequeños poblados, en donde en mucha parte las escuelas normales son casi la única, o han sido por mucho tiempo, la única representación del Estado, de la cultura, de la educación. Entonces, en ese sentido, esa marcha de Bogotá en el 93, donde no solo viajaron los maestros, sino los profesores, también los estudiantes, los del Consejo Municipal, la comunidad en general, en el Ministerio de Educación, pude encontrar registros de muchos archivos, de cartas, de los pobladores, de las comunidades, por ejemplo, hay una muy bonita, Jerico, en donde le dicen al Ministerio de Educación qué significa la escuela normal para ellos, por qué no puede desaparecer, y por qué es necesario que esa escuela normal siga existiendo, y se comprometen a muchas cosas con tal de que la escuela normal pueda seguir existiéndose. Entonces, esa lucha frente a esta situación, se da esa lucha por la existencia. Lo que yo les quiero decir es que la reestructuración de las escuelas normales no es producto de la ley, no es producto del decreto, sino que es producto de la lucha por la existencia de las escuelas normales. Sin ellas, posiblemente, las escuelas normales hubieran desaparecido para que en el siglo XXI ya estuvieran en el panorama. Igualmente, entonces, producto de esta lucha parece un artículo supremamente extraño, un único artículo que dice muy poco, que deja más preguntas que certezas, que deja muchas zozobras. Dice, las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas están autorizadas por la forma de educadores en el nivel preescolar y en el título de la educación básica primaria y operarán comunidades de apoyo académico para la formación inicial de docentes mediante un convenio celebrado con instituciones de educación superior y podrán ofrecer formación complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista superior. Sin embargo, este pues como algo lacónico, incomprensible y desventajoso de ese comunicado, las escuelas normales celebraron que la existencia de las escuelas normales en el sistema de formación de maestros y de ahí es donde se produce el encuentro del maestro Alberto Echeverry con las escuelas normales. Es decir, en ese proceso de reestructuración que este parágrafo 102 le plantea como condición de existencia a las escuelas normales. Es allí entonces, en este proceso, que las escuelas normales, en especial las escuelas normales de Antioquia deben construir un proyecto de reestructuración que sea aprobado por la Secretaría de Educación y por el Ministerio de Educación y es allí donde aparece en el escenario el maestro Echeverry y un grupo destacado de maestros, investigadores, intelectuales, la mayoría de la Facultad de Educación de la Universidad y donde que se reunieron bajo el nombre de ACIFORME. ACIFORME fue ese grupo constituido para darle respuesta a la invitación de las escuelas normales de Antioquia y la Secretaría de Educación de elaborar un proyecto de reestructuración de las escuelas normales que les diera un nombre, les diera una presencia y que llevara a las escuelas normales a reestructurarse, refundarse, fue la palabra que usa el maestro Echeverry y que les permitiera encontrar en su historia, volver a sí mismas y desde allí mirarse para ver cuál es el sentido, la validez, el significado de las escuelas normales en este país para el campo de la pedagogía y de la formación de maestros. En este proceso entonces encontramos Sor Julia Arciniegas, una de las primeras presidentas de ASUNEM, plantea la conciencia de nuestra corresponsabilidad histórica, nos reúne hoy para dar respuesta a la necesidad de cualificar la formación docente propiciando el desarrollo de la identidad pedagógica, científica, cultural, tecnológica, humana y maestro mediante un proceso de largo plazo. Bueno, las escuelas normales creían que era un proceso a largo plazo. La mirada administrativa no piensa en procesos de largo plazo, sino que es plazos perentorios, un año. bueno, eso les marca entonces en este proyecto de ASUNEM forma, acompañaron al maestro Echeverry personas tan destacadas que jugaron un papel muy importante en todo el resto de la década del 90 y principios del siglo XX, Luz Victoria Palacios, Marta Lorena Salinas, Dona Zapata, Rubiel Alboleda, Marielena Garcés, Irma Hurtado, Ildamar Rodríguez, Marta Luz Lamírez, Keiko Timaná, que fue del campo de la facultad, Santiago Correa y el maestro Juan Felipe Garza. Entonces, igualmente, este grupo se pudo reunir en la asesoría de prominentes investigadores como fueron Olga Lucía Soluaga, Elisa Vasco, Germán Vargas Guillén, Ernesto García, Bernardo Restrepo, José Granés, Germán Vargas Guillén, Vladimir Copata, Hernán Escobel y, igualmente, con este grupo desarrollaron un proceso en suelo profundo de escuelas normales a mirar lo que han sido a revisarse, a construir proyectos de investigación que indagaran por el sentido y la validez y la presencia de las escuelas normales en sus territorios y, en este proceso, entonces, construir las posibilidades para refundar una escuela normal de caras al siglo XXI que les permitiera habitar la apertura de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, la actualizarse en el campo de la pedagogía, pero también establecer relaciones dinámicas con las comunidades académicas y con sus territorios. Bueno, entonces, yo diría que el proyecto de reestructuración de Antioquia es algo supremamente hermoso, hermoso porque no tiene la mirada administrativa, simplemente de reforma que ha predominado en este tipo de acciones de construcción institucional o de la política educativa, sino que tiene está fundado en una mirada pedagógica de la reestructuración. En ese sentido, quiero compartirles no, perdón, quiero compartirles este primer párrafo del proyecto de reestructuración de las normales de Antioquia. Dice así, se trata de reconstruir una normal superior de cara a la realidad nacional, de reconstruir una normal superior a la manera abierta a la vida del país porque debe estar vinculada a concebir la educación como un propósito nacional al hacer del maestro intelectual y un hombre público que participa en las grandes decisiones a nivel nacional, departamental y municipal. Se trata de reconstruir una normal superior que en las ciudades, regiones y municipios sitúe una línea divisoria entre la barbarie y la civilización. estamos planteando una normal superior que genera acciones de entendimiento entre los colombianos y suma en el olvido los caminos de sangre. Es un proyecto de reforma de refundación que no está planteado desde una mirada administrativa, reformista, burocrática, sino que es una mirada pedagógica de la refundación de una institución enmarcada en el campo de la formación de maestros. Entonces, este proyecto de reforma, este grupo que jaló nuestros procesos de Antioquia, digamos, sirvieron de apoyo a SONEN, que fue la Asociación Nacional de Escuelas Normales, primera asociación de escuelas normales que se da en el país, y desde ahí, desde las propuestas y experiencias que jalonan Antioquia, se van posibilitando y abriendo caminos para las demás escuelas normales del país que se pegan, vienen a los seminarios que se realizan en Antioquia y realizan una serie de acciones en ese tiempo que se puede constituir como un movimiento pedagógico por la asistencia a las escuelas normales. En este panorama se pueden visualizar dos vías diferentes de pensar la reestructuración. No en todas partes pasó lo mismo. Dos vías, una, la burocrática y la administrativa que se trataba de llenar unos documentos, de abrir una matrícula para el grado 12 y 13 y de construir un plan de estudios. Sin embargo, la otra vía, la reestructuración, era una vía formativa de reconstrucción y en ese sentido necesitaba hacer de la escuela normal un campo de autoformación y de autoconstrucción para poder pensar una nueva escuela normal superior. En este panorama, entonces, podemos ver qué papel jugó el maestro Echeverry, el grupo de Asiforma, el grupo de Antioquia, para darle una identidad intelectual y cultural a las nuevas escuelas normales de caras al siglo XX. Una cosa supremamente interesante es que las escuelas normales en ese momento pensaban no solamente en el rescate de las escuelas normales, sino que consideraban que esa gesta y esa lucha era también una lucha por darle presencia a la pedagogía. Por eso, uno de sus seminarios de las memorias se llama así, al rescate de la pedagogía. Dice la presidenta de Asunen, es preciso orientar todos los esfuerzos desde el rescate de la pedagogía, como el saber que le da identidad a la labor cultural e intelectual del maestro y por ende a las instituciones que se dedican a su formación. Realmente, pese a muchos avatares, la existencia de la pedagogía en Colombia ha estado unida a las escuelas normales desde el siglo XIX hasta el momento. Ese encuentro, entonces, nos marca una mirada de la historia, la historia como ese espejo en el cual el maestro y las prácticas pedagógicas toman existencia para pensar no solamente el presente, sino también el futuro. Un encuentro con la historia de la pedagogía, un encuentro con los territorios, con el reto que significan las políticas públicas y la necesidad de que las instituciones y los sujetos pedagógicos se asituen como promotores y constructores de políticas públicas y no solamente como personas. Un encuentro con las utopías forjadas en el movimiento pedagógico del siglo, de la década del ochento, un encuentro con el formador de formadores que es unas nuevas problemáticas y conceptos que entran a ser parte del pensamiento de la formación de maestros. El vínculo entre normales y universidades y el vínculo entre maestros e investigadores que no siempre ha sido muy armónico. La relación entre lo local, lo nacional y lo internacional porque el grupo de esa forma con el maestro Echeverry lograron poner en discusión pública la formación de maestros no solo con encuentros nacionales y encuentros internacionales en el cual participaron destacados representantes de países latinoamericanos pero también el encuentro de análisis de la relación de las dos culturas pedagógicas entre Colombia y Alemania. En ese sentido fue un proceso formativo profundo de largo aliento una de las rectoras de las escuelas normales de la época dice con Alberto Echeverría Sonem pensó que debería generar un debate en torno a que la formación del maestro suponía una estrecha relación entre estas dos tensiones lo académico desde el corte epistemológico y una sólida formación pedagógica. Lo otro fue que Sonem Conacy forma y las normales entraron por primera vez en la historia como interlocutor del ministerio y la secretaría de educación como una voz autorizada. Es decir, ya no como la obediencia al reglamento al decreto sino en la discusión de la política educativa. Uno de los elementos más vitales de esta presencia del maestro Echeverry en las escuelas normales fueron los seminarios permanentes. Los seminarios permanentes que se dieron a nivel nacional donde participaron una gran cantidad de la mayoría de las escuelas normales del país pero también los seminarios permanentes por núcleos de saber los de ciencia tecnología los de práctica pedagógica los de ciencias sociales hacia esos seminarios permanentes eran espacios de fines de semana completos dos y tres días donde los maestros se reunían para desarrollar procesos y compartir los resultados de los procesos de investigación que venían desarrollando en sus propias instituciones fue un encuentro con la tradición crítica allí surge este concepto como una necesidad uno de valorar la tradición pero no como una manera domesticada de someterse y seguirla repitiendo sino con la mirada crítica de quien siempre tiene la necesidad de revalorizarla reconstruirla y transformarla la relación con los saberes y problemáticas de los territorios Alberto Echeverri plantea una escuela que no sepa interpretar los dolores de su territorio no merece llamarse escuela normal la relación con las artes la narrativa la escritura la conceptualización la investigación y los diálogos la actualización de la relación con la pedagogía fueron y la construcción de nuevos ejes de reconstrucción de reconfiguración de las escuelas normales la construcción de los proyectos educativos normalistas y plantea en el tapete la pregunta ¿cómo se forma un maestro? y el maestro se debe formar de manera distinta como se forma un ingeniero a cómo se forma un médico o a cómo se forma cualquier otro tipo de profesional cómo se forma un maestro y cuál es el maestro que el maestro necesita en tanto que la formación del papel del maestro normalista que ejerce en los procesos formativos de los futuros maestros es una labor importante que no solamente se ciñe a qué contenidos a qué habilidades a qué destrezas sino que todo lo que configura el ambiente institucional todo lo que hace el maestro no solamente en clase sino también por fuera de la clase ejerce una influencia importante en qué tipo de maestros van a ser los discípulos que nos acompañan en ese sentido es una pregunta que late y con la cual el país tiene una deuda histórica una deuda con el formador de formadores ¿qué aportó a las escuelas normales a la pedagogía al campo pedagógico? uno la conciencia de la validez de las escuelas normales superiores que le da encontró en este proyecto unos gestos pedagógicos de suprema importancia uno la relación estrecha que la escuela normal ha generado en torno a la enseñanza la relación con sus comunidades con sus territorios con sus procesos en la manera como los territorios y las comunidades se identifican con la escuela normal donó también un gesto pedagógico encontrado es la importancia que la escuela normal le da la práctica pedagógica y la capacidad de la escuela normal para concitar el deseo y la voluntad de ser maestro es algo que en los otros tipos de instituciones no lo generan con tanta fuerza ni con tanta profundidad la apertura de las escuelas normales a las ciencias a la tecnología a las artes a lo ambiental a lo político la valoración de la práctica pedagógica como el taller de formación del maestro para las infancias la generación de un proceso de formación y autoformación y los conceptos de equipo docente núcleo de saber campo aplicado proyecto de investigación planes de estudio y la relación entre la pedagogía y la CIA fueron elementos que se pusieron en discusión en ese el compartir entre el equipo de así forma y las escuelas normales Alberto Echeverry plantea en uno de sus textos dice supimos compartir con ellos algunos momentos de sus sufrimientos pues el Estado en su afán de renunciar a sus funciones públicas los había dejado solos que iban camino a su extinción su dolor su sufrimiento tenía el mismo tono de los tambores de los últimos apaches y es ahí entonces diría que se da el encuentro entre el intelectual racional y las escuelas normales en tanto que el maestro Echeverry y su equipo pudo interpretar el dolor y la voluntad el esfuerzo de un grupo de maestros de una institución que históricamente se la ha jugado por sus territorios por las infancias por la formación de maestros en ese sentido también creo que esa experiencia donó grandes cosas para el maestro Echeverry considero que el maestro Echeverry no es el mismo que el que empezó en 1995 su trabajo con las escuelas normales dice el maestro Echeverry solo podemos darle al otro lo que ya está en él lo que existe como potencia nadie forma al otro sin ser a su vez formado en el proceso solo podemos darle al otro lo que ya existe en nosotros y dice mi lugar como investigador convertido en burócrata por designación y en maestro por pasión fue este cambio interno propio pedido a voluntad en los múltiples encuentros con los rostros magisteriales entiendo el encuentro con los maestros normalistas como un efecto por cuanto permitía la potenciación de mi cuerpo que se torna en experiencia vital entonces digo yo el formador es formado y todo proceso que tenga realmente profundas huellas vitales en los procesos de formación siempre debe ser multidireccional en las escuelas normales como formadoras de maestros nos habla el maestro Echeverry con la experiencia de fundación de las escuelas normales superiores que ofrece un camino para comprender lo que significan los viajes para evitarlos con encuentros pasionales esos que ofrecen en el olor el tacto y la vista condiciones para contemplar la posibilidad de ser maestro e instaurar otros registros de la experiencia de investigación no inscrita en las programas burocráticas sino como un ejercicio de la memoria y el cuerpo que transforma el ejercicio de ver de oír de palpar en herramientas para develar los sentidos este maestro no fue el que inició en el maestro hay una gran transformación la sensibilidad hacia el ser maestro hacia los rostros magisteriales hacia ver los pequeños gestos de lo que significa el cuidado de la infancia más allá de los contenidos de las habilidades de las competencias para entender el sentido profundo de lo que implica la función del maestro en nuestra sociedad dejaría por ahí muchas gracias muchas gracias maestra entonces damos espacio pues a los comentarios a las preguntas en torno pues a a esta reflexión que nos ha traído la maestra Gloria estaré pendiente acá por el chat y también aquí pues con el auditorio buenas tardes maestra Gloria Alfonso Alfonso León Restrepo Feli es ah ya el rector más que qué pena con el auditorio el rector de la escuela normal de Sonzón el rector rural de Antioquia en todo caso Tórico ah y también fui estuve con Alberto y Olga cuando se está empezando la historia de la práctica periódica y paradójicamente no sé por qué después de que vinieron de Bogotá del Archivo Nacional de la Nación que recopilaba todas las fotocopias de los periódicos del siglo XIX desde 1835 hasta 1910 Alberto me dijo ve busca en todos esos en todos esos recortes de las fotocopias de periódicos busca precisamente todo lo que aparezca de escuelas normales entonces me tocó hacer la indexación y eso me conllevó desde que estaba castellando en la facultad obviamente no solamente la verdad que eres un maestro sino precisamente esa motivación o esa inquietud con respecto precisamente a las escuelas normales y el universo me dio la posibilidad precisamente de entrar al lado de ser rector de la normal de Sousa allá encontramos una cosa que precisamente es un reto grande las escuelas normales son una pequeña facultad de educación porque obviamente se convierten con esos tres componentes que tiene la universidad que es la formación la investigación y la extensión obviamente se asume que la extensión de las escuelas normales es la práctica pedagógica que hacen los maestros y los maestros en el ciclo de formación complementaria sin embargo ese interés y ese gusto del grupo cuando se construye precisamente el exterior de la práctica pedagógica en Colombia dentro de este contexto del movimiento pedagógico nacional obviamente era la actualización la fundamentación y la razón de ser de la facultad de educación y la razón de ser del maestro que ha sido la inquietud constante y permanente desde la epistemia y desde la práctica tanto de Alberto como de Lucía y se genera precisamente en ese periodo de 2002 en 2014 generamos los rectores de uso de aportulamiento de Antioquia un documento que se llame los fundamentos de la los criterios de calidad de la facultad de las normales en el departamento de Antioquia un documento rector que obviamente se ha convertido en la actualización para que porque también en la época del 2015 2012-2015 se presenta la crisis con la recertificación ¿qué relación están estableciendo la universidad con el fortalecimiento actual de las normales que pareciera ser que estamos como otra vez las escuelas normales en esa crisis que plantean el 83? Sí, creo que en ese aspecto también me faltó decir uno que pese a la potencia del proceso reestructurador a todo lo que donó para las escuelas normales sin embargo no tuvo la fuerza suficiente para brindarle unas mejores condiciones que hicieran posible un mejor estar para las escuelas normales superiores que desde hace 25 años desde el proceso reestructurador vienen en un estado de limbo jurídico y de pobreza económica y también de infraestructura y muchos elementos que hacen que las escuelas normales hoy otra vez estemos en un proceso de análisis y de construcción de posibles salidas para hacer de las escuelas normales superiores instituciones del orden de la educación superior las escuelas normales una de las limitaciones que tuvo el proceso reestructurador entre muchas es que no ofreció las condiciones mejores condiciones de existencia para las escuelas normales sino que siguen siendo vistas hasta el grado 11 como un colegio de bachillerato y siguen viendo para el ministerio por mucho tiempo fue vista únicamente la escuela normal como los grados 12 y 13 es decir un fraccionamiento pero igualmente pensé que económicamente financieramente en la parte de la administración se sigue viendo como un colegio sin embargo los criterios de calidad son los criterios con los cuales se evalúan las instituciones de educación superior es decir esos criterios de calidad esos niveles de exigencia no se corresponden con las condiciones de existencia que han tenido las escuelas normales desde la normativa pública entonces en ese sentido pese a la fuerza que tuvo ese movimiento reestructurador también no se tuvo la fuerza suficiente para plantear mejores condiciones que hoy estamos en este momento reivindicando para las escuelas normales en un elemento potente que hizo posible el proceso reestructurador fue la unión con las escuelas con las instituciones universitarias y con el campo investigativo sin embargo para toda la educación en el país este nuevo siglo la entrada al siglo XX significó por los avatares de la política una contrarreforma educativa que llevó al traste muchos de los avances que habíamos logrado en la última década del siglo XX de la década del XX e igualmente todos ustedes conocen como las políticas neoliberales en la educación han puesto todo el sistema de certificación y acreditación en torno a unos turnos de eficiencia y de calidad que no corresponde a una mirada pedagógica diversa de lo que son cada una de las escuelas normales en sus territorios y de las condiciones en las cuales sobreviven hoy en día en esta después de la reestructuración las políticas de acreditación se pararon se perdió la fuerza la unidad que se había generado en las escuelas normales porque la reestructuración fuimos las escuelas normales fueron juntas pero cuando ya fueron reestructuradas los procesos de acreditación ya son individuales y ya cada uno quedó aislada sin esa capacidad también tuvo un proceso de debilitamiento a nivel nacional e igualmente los convenios con las universidades muchas veces se han quedado simplemente en cuestiones formales de convenios burocráticos pero que no incita un accionar conjunto en torno a las problemáticas pedagógicas que implica la formación de maestros entonces hay un hubo en esta década que hemos vivido en el siglo XX un debilitamiento de los elementos que le dieron fortaleza al movimiento normalista de finales del siglo XX sin embargo estamos en este proceso de reconstrucción de revitalización con las universidades que tienen facultades de educación para aprovechar estos momentos para pensar una nueva política del sistema de formación de maestros una nueva política la lucha que dimos por la ley estatutaria hace parte de esas luchas y por unas nuevas condiciones de posibilidad para la asistencia de las escuelas normales en el país y para ello es necesario e importante la unión fortalecer esas sinergias entre las universidades y las escuelas normales entre los intelectuales o investigadores y los maestros que ya nos situamos ya no como un campo externo o ajeno sino que también la reestructuración nos donó un nuevo rostro como también intelectuales e investigadores de nuestra clase bien tenemos una pregunta en el chat a profesora Araceli de Tesano profesora Araceli bienvenida y no sé si hay comentarios o preguntas por acá si las hay también tienes una pregunta de eso tres dos y yo también voy a hacer uno tres mavesa Araceli bienvenida hola la maestra a quien aquí en esta casa quiere mucho y estoy seguro de que observa este auditorio este espacio y sabe que también es parte parte suya así es hola Iván pues yo no me podía perder la exposición de Gloria bajo ningún concepto y además porque es un lo que hizo fue fantástico porque es una excelente fundamentación con la historia reconstruida rigurosamente para repensar las escuelas normales porque las escuelas normales no nacieron de la nada entonces es muy importante siempre tener presente para qué se hicieron por qué se hicieron por qué nacieron desde los inicios de la historia por allá en Prusia en 1700 y tantos ahora a mí me preocupa mucho alguna parte del proceso que es el más difícil de todos yo encuentro porque uno de los problemas que hay de juntar las escuelas normales con las universidades se llama la práctica y la práctica en la formación de maestros es esencial es el eje de la formación de los maestros y la facultad de educación lamento mucho decirlo en una facultad de educación no han sido muy expertas en organizar las prácticas las prácticas en la licenciatura no son un modelo para las escuelas normales ni lo van a hacer nunca porque los maestros tienen que formarse en la práctica desde que inician su formación ustedes no mandarían nunca un médico que hace práctica en los últimos semestres de carrera ¿verdad? jamás los médicos entran a la escuela de medicina y entran al hospital los maestros entramos a la escuela normal y entramos a la escuela y sin esa parte bien armada bien considerada con un buen sistema de prácticas de escuelas de práctica que tienen que ser escuelas públicas básicamente entonces se hace muy difícil repensar la formación de maestros yo creo que está bastante claro cuáles son los contenidos teóricos de la formación de maestros hay un montón de experiencia acumulada por todos lados en América Latina por fuera de América Latina pero la práctica no está bien pensada y la práctica es el tema esencial de la formación es allí porque todo el mundo se pasa hablando de la importancia de la relación teoría práctica de la formación de maestros bueno yo quiero verla porque es en la escuela donde se discute donde se ve la realidad de la vida de los maestros donde se discute que tienen que ver las lecturas que uno ha hecho en filosofía en historia en educación en didáctica con lo que hace todos los días y por eso que es esencial o sea el ideal es que los maestros que se forman en las escuelas normales estén media o sea trabajen todo el día y además de eso la primera parte del día o la segunda parte del día no importa tienen que estar adentro de la escuela porque la escuela no son solo las paredes es todo lo que pasa alrededor y eso solo se aprende cuando uno está adentro porque si está afuera salimos y entonces por eso que después los genios de las instituciones internacionales inventan las mentorías porque forman maestros que cuando llegan a la escuela no saben qué hacer y ese es mi gran problema hoy en día y voy a pelear a pelear en serio por esa cuestión y no creo que la la facultad de educación estén en una buena posición por su propia tradición para formar maestros de escuela primaria eso era lo que tenía que decir y gracias Gloria me encantó la exposición me la manda después por favor gracias maestra receli muchas gracias la maestra receli se ha convertido para nosotros en una constante aliada una acompañante una guía una polemizadora y una defensora acérrima de la tradición normalista muchas gracias maestra buenas tardes para todos todas y todes Luisa Elvira Estrada Palomino miren voy en la misma línea de la maestra receli resulta que yo tengo practicante de la Universidad de Antioquia y me llama la atención que mi maestro acompañante él tiene un supervisor de práctica pero el maestro que llega al aula no habla conmigo sino que va a dar la coordinación porque no podemos tener diálogos igualitarios usted manda a un maestro a formarse en una escuela hacer una práctica porque no va a entrar al aula del maestro con el maestro si está bien que tengamos otras connotaciones otros modelos yo soy maestra formada en las normales y tuve la experiencia de vivir en un municipio que tiene una escuela normal y me dolió ver que ellos tienen modalidad académica yo caramba y desde cuando las normales nos convertimos en dos modalidades y la esencia y el ser y eso que ellos dicen que la esencia y el ser es ser normalista pero no tiene nada de compaginación el discurso que llevan con la corporalidad pedagógica si en esencia somos normalistas no tenemos que tener otra modalidad sino ser normales esa es nuestra esencia ese es nuestro ser y ahí estamos fallando estamos fallando porque resulta que llegó la formación al ciclo superior y perdimos la formación desde los grados inferiores y esta pérdida de esencialidad de que yo fui a la yo fui a la tuna yo soy de preescolar en una normal la normal distrital María Montessori de Bogotá cuando comenzó yo soy y les estoy hablando que yo soy egresada y la normal que voy a decir 40 años ya imagínense la edad que tengo y nos vamos a reunir para celebrar los 40 años de la normal para los corazones de Mosquera con Dinamarca con mi promoción y yo decía wow como hemos perdido la esencia yo entré a la normal y todos sabíamos que íbamos a ser normalistas y la normal tiene que volver a recuperar ese espacio nosotros hablamos de las pluralidades de las diversidades pero hay algo que nos debe caracterizar la esencia el cuerpo y si la normal de verdad quiere posesionarse en esa esencia requiere eso Gloria el reto más que una pregunta es vamos a transformar la normal debe recuperar su esencia ¿cómo lo vamos a buscar? ¿cómo lo vamos a tejer? debemos hacer juntanza porque la normal debe recuperar lo que es la esencia el ser maestro para eso se piensa y se corporaliza de los territorios yo también quisiera realizar un comentario y maestra Gloria en la idea de saber qué piensas de eso hay un asunto que de hecho se destacó en la pasada cátedra en la cual tuve el honor también de ser el ponente quien daba apertura a la cátedra y que de hecho en todas las intervenciones de alguna manera se ha hecho presente es el asunto del cuerpo creo que en el pensamiento de Echeverry hay un asunto decisivo y es la sensibilidad Echeverry lo expresa en muchas palabras en el dolor en el sufrir en el oír en el escuchar y vos lo decías maestra Gloria en términos del transformarse con un detalle que no es menor y es que el cuerpo ocupa un espacio y es el espacio del territorio habría que recordar ese personaje de formación que es Clotilde en la obra de mi pensamiento el maestro Echeverry y Clotilde como hija del territorio quien sabe en los dolores del territorio la maestra comentaba de que la atención es principal digamos de las atenciones que se denuncian es precisamente aquella de los investigadores con las normales con el territorio porque normalmente hay una cierta idea de que el investigador lleva la teoría lleva los conceptos pero no tiene la práctica no sabe lo que pasa es decir no tiene el cuerpo que está allí y yo creo que Echeverry tiene un aporte enorme a la reflexión pedagógica y es aquella de lo que pasa por el cuerpo el sentipensar en términos de falsborda pero que en este caso viene propiamente de quien se ha pensado pedagógicamente y quien aporta al campo lo que llamaría el campo conceptual y narrativo a la pedagogía entonces profe el lugar del cuerpo en el pensamiento de Echeverry Echeverry de los últimos décadas diría yo hay un elemento supremamente importante y es la experiencia la experiencia vital y en ese sentido le da mucho valor a la narrativa al cine a los diálogos como constructores de experiencia pero en esa relación en esa tensión hay muchos relatos esta la memoria estas son las memorias de los el informe general del proyecto está aquí en el centro de documentación están los informes de los seminarios permanentes y se narran los maestros de las escuelas normales hacen las actas y las rectoras hacen las actas también de los encuentros y narran qué significó la llegada de esos investigadores a la escuela normal es más desde que se bajaban del bus en el pueblo empezaban a generarse una atención ¿sí? ¿quiénes son ellos? ¿sí? y en ese sentido también la dificultad para el entendimiento entre el lenguaje del investigador y el lenguaje de los maestros y en muchos encuentros se encuentran situaciones de tensión de crisis pero en ese capítulo él le llama la construcción del lenguaje común ¿sí? y cómo ese lenguaje entonces pasa por el reconocimiento del otro en su corporalidad ¿cierto? en su existencia en su historia en su relación y cómo empiezan a resquebrajarse esas verticalidades o esas jerarquías entre el investigador el que sabe y entre el maestro el que entra a ser formado o educado y cómo esos terminarios permanentes permitieron eso que él llama mudar de piel como esa parte del cuerpo que necesita transformarse y sufrir una transformación para poder entender el lenguaje el dolor las aspiraciones las necesidades y los sueños del otro del maestro ¿cierto? entonces en ese sentido este proceso de transformación y de formación es vital para los maestros que le han dado en sus historias que ese proceso de reestructuración fue como hacer una maestría ¿viste? todo lo que tuvieron que investigar todo lo que tuvieron que escribir todas las nuestras noches la reestructuración fue algo tan impactante en la mayoría de las escuelas normales que significó pasar noches en velas viendo los documentos sistematizando cosas ir a los pueblos vecinos a hacer encuestas para saber si estaban de acuerdo con que la escuela normal continuara o no les cuento por ejemplo que en uno de los pueblos de Antioquia los maestros no estaban de acuerdo con seguir siendo escuela normal porque veían que eso era un compromiso supremamente grande muy difícil que eso era echarse una responsabilidad enorme pero el pueblo estaba totalmente a favor de que eso tenía que seguir siendo escuela normal imagínense que la alcaldesa en pleno domingo ya puso micrófono y en pleno pueblo llamó a todo el mundo a votar al desvice electrónica que fue el vendedor de laos pudo votar si la institución seguía siendo escuela normal o se convertía en un minero pues ganó la mayoría la mayoría del pueblo en que no se podía perder la escuela normal para ese municipio entonces es también un cuerpo colectivo un cuerpo comunitario bueno buenas noches lina lina ranga facultad de educación y saciaturas y ciencias sociales egresado de la normal de copacabana de la última promoción de 1997 que realmente tuvimos prácticas en el aula mi pregunta en ese proceso de transformación ¿por qué se perdió que la estudiante porque me tocó prácticamente cuando la normal era totalmente femenina porque ya no volvimos a las aulas desde el grado octavo porque ya nos enfocamos solamente en la adquisición de conocimientos en llenar un montón de requerimientos para ver los maestros investigativos ¿y por qué no llevamos a cada una de esas normalistas a esa luna que vea en realidad o que tenga contacto directo con los estudiantes? Porque si como lo decía a Don Araceli ahora si nosotros estamos en esa queja de que estamos viendo práctica pedagógica muchísimo más tarde no nos estamos torneando con la realidad del aula entonces ¿por qué las normales no volvemos nuestras esencias más? Estamos regregando lo cultural lo deportivo la esencia yo recuerdo que yo aprendí a cantar en la normal yo aprendí a bailar en la normal yo practicaba todos los departes en la normal yo me hice mi primera experiencia de docente fue en 1999 y lo hice siendo profesora de danza aprendido por una mujer que para mí Merenda González fue un ejemplo a seguir como docente de educación física entonces ¿qué pasa? Si nos estamos haciendo la queja recurrente de que no estamos trayendo aquí maestros de punto con cierta formación ¿qué pasa con las escuelas normales? y nosotros siempre fuimos bandera en esos procesos y si estamos hablando de transformación que sea una transformación que avance no que llegas a tramos porque nos estamos volviendo que se quede una élite lo visualizo desde la normal que sigue siendo muy cercano a mí que las niñas del ciclo complementario están allá en unos salones divinos preciosos entonces cuando interactúan con los niños que van a unos semilleros de normal de Copacabana a unos niños que van a uno que otro semillero pero las niñas no las veo continuamente en otros colegios cumpliendo jornadas pedagógicas de enseñanza como me tocó también octavo que yo era de las que tenía que estar en jornada contraria en un preescolar interactuando planeando una clase buscando estrategias metodológicas buscando herramientas entonces es más como la pregunta ¿por qué lo hicimos? ¿por qué lo hicimos? y yo orgullosamente puedo decir que yo de 23 años como docente y lo que siempre me dicen en los colegios donde he estado es la diferencia de una normalista es impresionante porque la formación es solamente la capacidad cognitiva y las herramientas de conocimiento que vos tenés sino esa capacidad que tenés de llegar a los estudiantes del día en el aula perdón en el mismo momento que estás en el aula ¿y cómo lo creamos nosotros? porque yo orgullosamente puedo decir que a mí me incluyeron en la laura de clase desde el grado séptimo y yo ya sabía que en grado séptimo tenía que tener desarrollar esa capacidad para enfrentarme en la clase y eso me volvió más sencillo la responsable y eso nunca me quitó y el deporte la recreación la cultura el cantar el bailar nunca me quitó y tristemente ahora hay los normalistas que se descansan solamente estudiando una cantidad de contenidos que en realidad puede que les iba más adelante pero que no es el énfasis de uno normal y jóvenes que están saliendo de las normales porque no aguantan la primitividad y la presión de agatare y agatare y están dejando como otras cosas de lado mi pregunta es del dolor desde el dolor que soy normalista y el por qué el por qué están pasando estas cosas no estoy desestimando la formación pedagógica investigativa desde el conocimiento pero creo que desde la acción desde la práxis desde el estar en contacto con el contexto se logra muchísimo más muchas gracias yo respondo soy maestra de la escuela normal de Copacabana hace 20 años he sido coordinadora de las prácticas pedagógicas y respondo por ella he visitado muchas escuelas normales del país en el proceso de construcción de la tesis de doctorado y tengo que decir que desde el grado octavo incluso desde la misma primaria la relación de los chicos y las niñas con las prácticas con las experiencias pedagógicas son continuas constantes y diversas los estudiantes de los 12 por ejemplo van cada 15 días a las escuelas del municipio de los de primaria del municipio no, van toda la jornada y llevo 20 años trabajando allá no yo le invito hoy es jueves hoy fueron le invito que dentro de aquí en esta día me acompañe a las 5 escuelas de primaria que hay en el municipio en las horas de la tarde para que vea los estudiantes de la escuela normal en las escuelas dentro de 8 días los estudiantes de la formación complementaria se van a una práctica de inmersión a las escuelas rurales de Copacabana y existe la práctica de escuela abierta en donde los estudiantes del grado décimo hacen una práctica en los espacios abiertos de los barrios del municipio igualmente existe la práctica del proyecto propio 13 que se trabaja con niños de los barrios más vulnerables y en ese proyecto llevamos 20 años entonces igualmente la facultad de educación está organizando una feria normalista en la cual va a poder ver todos los proyectos de práctica pedagógica que las 23 escuelas normales del departamento tienen y he sido una conocida cercana y directa de los procesos pedagógicos que se dan en torno a la práctica de las escuelas normales y me extraña mucho ese tipo de elementos porque no son coherentes con lo que yo he visto con lo que he investigado y con lo que converso todos los días con mis colegas desde el núcleo de pedagogía bien maestra Araceli yo tengo la mano levantada porque yo soy una vieja metiche yo voy a juntar dos cosas lo que acá es Gloria que yo conozco porque conozco el trabajo de la normal de Copacabana a través de Gloria yo creo que cada 15 días es poco tiempo Gloria habría que estirarlo un poco más y hacerlo más seguido no más empecemos por una vez a la semana y después lo hacemos más seguido todavía porque lo que tienen que estar es en la escuela y también yo discrepo con lo que dijo la colega que habló después que yo porque yo creo que los maestros consejeros de los alumnos de las normales son los maestros que están en las escuelas no los que van a ver entonces ese es uno de los problemas complicados que produjo la transformación cuando cuando las porque las facultades de educación tienen supervisores de práctica no sé por qué tienen supervisores de práctica porque los maestros consejeros son los maestros que están en la escuela si el maestro supervisor va de vez en cuando a ver qué pasa seamos consistentes con el cuento no sabe lo que pasa todos los días entonces son los maestros con experiencia de las escuelas de Antioquia en este caso los que tienen que ser los maestros supervisores de práctica los maestros consejeros los que dicen sobre qué vamos a trabajar qué lección van a hacer todo eso es un tema de la escuela de práctica y la escuela de práctica es un invento de los prusianos y la escuela nexa desapareció de las escuelas normales de Colombia lo cual es vergonzoso porque esa era la escuela de práctica y de allí sería muy bueno que hubiera otras escuelas de práctica además de que la escuela tuviera una escuela la escuela nexa además tenía un fin fantástico que era proveer a los procesos de innovación en el que hacer de los maestros para eso se fundaron para eso las pusieron al lado de las normales y las borraron pum la ley no sé cuantito porque me da lo mismo la ley las borraron y eso es una falta de respeto a la formación de maestros y a mí esas son las cosas que me preocupan y yo sé el trabajo infinito que cuesta armar las prácticas lo tengo muy claro lo he hecho yo misma pero son los maestros de escuela los que son los que supervisan y los que coordinan y aconsejan a los estudiantes y uno aprende porque me ha pasado a mí cuando me formé como maestra que uno aprende a hacer las cosas bien con los buenos maestros y hacer las cosas mal con los malos maestros pues eso es así en la vida no todo es perfecto y la vida es así y hay cosas que se hacen bien y hay cosas que se hacen mal y hay que mirarlas y saberlas mirarlas y asumirlas porque esa es la formación en la realidad de la escuela no en una mitología de la escuela y eso es lo que a mí me preocupa y yo creo que la permanencia de los muchachos que se forman como maestros en la escuela es responsabilidad de la escuela normal y es responsabilidad de los maestros de las escuelas donde están entonces ahí es donde hay que formar equipos fuertes de trabajo perdón por la intervención pero a mí el tema de la práctica me tiene muy preocupada porque si no seguimos contando cuentos y no pasa nada muchas gracias perdón Gloria por la interrupción muchas gracias maestra Araceli no sé si hay alguna pregunta algún comentario adicional sino yo creo que podemos ir cerrando quiero pues agradecerles a todos a todas la presencia en esta cátedra especialmente a la maestra Gloria que nos ha presentado esta excelente ponencia agradecer también a nuestros estudiantes de la facultad de educación que se van haciendo parte de estos escenarios académicos que también son necesarios en su formación de estos debates muchas veces de asuntos que de momento no conocen a profundidad pero que gradualmente se irán involucrando con ellos agradecer también a los profes y también a los estudiantes que están en el chat sé que nos acompañan algunos estudiantes de Andes a quienes agradezco también habernos escuchado sin más un aplauso por este momento por este encuentro y yo creo que podemos cerrar porque tenemos un trabajo que estamos nos incluye que estamos en el momento nos vemos y nos vemos nos vemos